Bienvenidos una semana más a San Roque al Día. Hoy vamos a conocer cómo la Escuela de Hostelería celebra su 50 aniversario. Lo vamos a hacer de la mano de su directora, Pilar González. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Julio Ruiz también nos acompaña como cada semana y nos va a ayudar a conocer todos los detalles. Aquí estamos. De la Escuela de Hostelería que, como decíamos, está de celebración 50 años de existencia de esa escuela en San Roque, de la Escuela de Hostelería. A mí, antes de empezar con lo que es la Escuela de Hostelería en sí, me gustaría conocer un poco su trayectoria laboral. Pilar González, ¿cuántos años lleva al frente de la Escuela de Hostelería? Bueno, como directora llevo unos cinco años. Anteriormente he sido durante casi otros cinco años o cuatro jefa de estudios. Un total de doce años en la escuela. Doce años, ¿no? ¿Qué materia imparte o ha impartido? Pues yo soy especialista en francés. He dado también clases de inglés, de técnicas de comunicación. Y esa es la materia que imparte, ¿no? Sí. Actualmente, pues con el cambio de los ciclos formativos, los idiomas han pasado a ser no obligatorios, sobre todo el francés, pero nosotros lo seguimos manteniendo en un módulo, una asignatura que se llama libre configuración. ¿Y tiene demanda esa asignatura de francés o de idiomas? Bueno, es una asignatura optativa obligatoria. La ofertamos nosotros porque consideramos que el mundo del turismo tiene mucho que ver con el aprendizaje de idiomas y es una oportunidad para los alumnos para luego poder viajar y trabajar en otros países. Y desempeñar su trabajo. Una cosa, Pilar. Yo he leído el nombre de la Escuela de Hostelería. Bueno, todo el mundo lo conoce como la Escuela de Hostelería. Pero IES Hostelera. IES Escuela de Hostelería. ¿Cómo se llama en realidad? Sí, bueno, tuvo varios nombres a lo largo de esta trayectoria, pero actualmente es IES Escuela de Hostelería San Roque. Es un IES. Tenemos un funcionamiento como un instituto, aunque solo se impartan ciclos formativos. Y por esa peculiaridad también las edades de los alumnos son distintas a las de un instituto. Lo digo porque, bueno, José Cadal, lo típico que entran los chavales con 16 años, cosas así, ¿no? ¿Con 13? Bueno, claro, sí, están en… Sí, parte de la ESO. En la ESO, exactamente. Estaba ya pensando en el bachillerato. Educación obligatoria. Y nosotros eso, tenemos esa peculiaridad y ventaja que no tenemos eso. Y solo ciclos formativos y todos las especiales de hostelería y turismo e industrias alimentarias. Eso está muy bien porque el alumno va motivado porque va a lo que va. ¿Qué cantidad de alumnos? ¿Qué situación tiene ahora mismo hostelería? ¿Cuántos alumnos? ¿Qué especialidades se imparten? ¿Cuál es la situación actual? Diseñenos un poco así a grandes rasgos cómo se distribuye y cómo funciona la escuela de hostelería. Pues en cantidad de alumnado tenemos unos 200 alumnos. Y nuestra oferta educativa son ciclos formativos, tres ciclos de grado medio, que son técnico en cocina y gastronomía, técnico en servicios en restauración y técnico en panadería, repostería y confitería. Y luego un ciclo superior, que es técnico en dirección de cocina. ¿Mucho más especializado, no? Sí, son los ciclos que ofertamos. Sí que ha habido cambio en las normativas y legislación este año en cuanto a matriculación. Hasta ahora, para poder entrar en la escuela, pues había que tener un nivel alto de nota media al finalizar la ESO o la prueba de acceso para entrar en los ciclos medios y bachillerato o prueba de acceso para entrar en el ciclo superior. El cambio que ha habido este año es que se han puesto cupos, digamos, por sectores. Entonces, los alumnos que han terminado la ESO el año anterior tienen un cupo mucho más alto y así sucesivamente para atrás en años. Por lo tanto, que nos encontramos que este año sí que la edad del alumnado es mucho más joven. O sea, que da más posibilidades, ¿no?, de acceso a este cambio de normativa. Sí, para la gente joven. El problema es para la gente mayor que quiere retomar estudios o que ha hecho la ESO hace mucho tiempo, pues ya es mucho más difícil entrar. La gente que ha trabajado ya en el sector y que dice, yo quiero formarme para tener una… Porque yo he estado en algunas graduaciones, vamos, recuerdo la del año pasado y había gente… Muy mayor, sí. Bastante mayor, vamos, que se veía que era gente que había trabajado en el sector. Sí, además es muy enriquecedor en las clases tener gente heterogénea, de diferentes edades, diferentes experiencias. Y, bueno, a partir de ahora tenemos un pequeño cambio con muchos más alumnos menores de edad que antes era un porcentaje muy pequeño. ¿Cuál ha sido, aparte de este cambio, la evolución en la oferta educativa? Vamos a entrar de lleno ya en esos 50 años que estáis celebrando. ¿Cuál ha sido la evolución, un poco la historia de la escuela de 50 años, que estamos hablando de 1967? 67. Sí que fue el año de la inauguración. Yo recuerdo imágenes, a ver, recuerdo fotos. Vino el príncipe Juan Carlos, creo, ¿no? Sí. Bueno, no a la propia inauguración. Fue inaugurada por aquel entonces ministro de Información y Turismo, don Fraga Iribarne. Pero sí que posteriormente el rey emérito, don Juan Carlos, primero cuando era príncipe vino a visitar las instalaciones del centro. Ya recuerdo eso. ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, pues en cuanto a la oferta educativa sí que ha habido una gran evolución. La escuela comenzó ofertando diversas ramas, no solo de cocina y servicios, sino también de regiduría de piso y administración. Era lo que actualmente conocemos como la antigua FP1 y FP2, formación profesional de grado medio. Mira, he oído las imágenes, perdona que le interrumpa. Pues ahí tenemos eso, una imagen. Esa es historia, ¿no?, de la escuela. Por supuesto. Pues sí, pues en continuo. Luego ha habido cambios en las normativas educativas y se ha pasado a los ciclos formativos, los actuales ciclos formativos. Primero, LOCSE y actualmente hubo otra remodelación de la formación profesional y ya tenemos todos los ciclos formativos LOE. Una cuestión, otra característica que diferencia a la escuela de hostelería de otros institutos, institutos de formación profesional, es la residencia NESA. Yo sé que tiene su propia dirección y tal, pero vamos, la relación es íntima. Claro, muy estrecha. La escuela, cuando se inauguró, era un ente único. Se inauguró como escuela y residencia con la misma dirección y la misma gestión. Fue posteriormente, en 1988, que ya se separaron dirección y gestión y ya se abrió a todo tipo de alumnado de la comarca. Pero sí que es cierto que la mayor parte de los residentes son alumnos de la escuela de hostelería, que vienen de toda la provincia, incluso de otras provincias. Sí, porque la escuela de hostelería, yo lo he escuchado, que tiene un prestigio. ¿Cuántas escuelas de hostelería existen en Andalucía? Bueno, este año nosotros celebramos el 50 aniversario, pero también lo celebran la Escuela de Hostelería de Granada y de Almería. Somos las tres más antiguas de Andalucía. Como escuelas en sí, luego muchos institutos ofertan ciclos formativos dentro de su gama de ofertas y de familias profesionales. Pero como un centro único de hostelería y turismo somos nosotros. Y tiene, vamos, está justificado eso, el prestigio que tiene, bueno, tiene gente de otras provincias. Eso ya es una referencia, ¿no? La verdad que sí, que la escuela de hostelería en esta trayectoria se ha posicionado con un gran prestigio en una oferta de calidad, de formación profesional. Y, bueno, hoy en día es un referente en el sector. Y el reconocimiento ya no nos quedamos a nivel municipal, a nivel de comarca o provincial, sino que ya a nivel andaluz y de España. Sin embargo, a mí me da la sensación como que a lo mejor sí, en el sector sí, pero que fuera del sector es bastante desconocida la escuela de hostelería, siendo la ubicación, sobre todo en el caso del municipio, la ubicación esta que está ahí… Claro, estamos muy apartados del centro del casco urbano y sí que hay un gran desconocimiento, a lo mejor no en San Roque, pero sí en la comarca de la escuela. Y, bueno, una de nuestras propuestas de futuro, que seguramente hablaremos más tarde, es eso, integrarnos más en la sociedad y como partícipes del desarrollo turístico y económico de la zona. Del municipio, ¿no? Vamos a entrar en esas actividades que han llevado a cabo durante este 50 aniversario. Una de las primeras fue en septiembre de 2016, en el que se habló de esos premios turísticos hosteleros del campo de Gibraltar. ¿Les dieron un galardón? Pues sí, la verdad es que fue muy propicio y estupendo que pudiéramos comenzar este año de celebraciones del 50 aniversario empezando por recibir un galardón que nos otorgó la Asociación de Mandos Intermedios de Turismo y Hostelería de la provincia de Cádiz por la mejor trayectoria en formación turística hostelera. Esta asociación participa también con la Federación Empresarial Patronal de ORECA y, bueno, asistieron la representación. También hubo otros galardones en ese momento, pero bueno, para nosotros fue muy emotivo para empezar. La formación continua del profesorado es una de sus, me imagino, directrices fundamentales dentro de la escuela. Me ha estado comentando antes ese curso de fotografía culinaria, ¿no? Y también muchos más cursos que se imparten, ¿no? ¿Cómo desarrolláis todos estos temas? Bueno, pues agradecer todas las colaboraciones que estamos teniendo para celebrar este 50 aniversario y una de ellas es con el Centro de Profesorados del Campo de Gibraltar. Todos los años los profesores hacen cursos de perfeccionamiento que luego trasladan al aula y, bueno, los alumnos son de alguna manera también partícipes. Y este año, pues hemos hecho ya varios cursos y otros que están aún por hacerse. Uno de ellos ha sido, pues el de fotografía culinaria. Nosotros hacemos muchas fotografías de todas las elaboraciones que realizamos en cocina y también incitamos a los alumnos a que lo hagan porque es visualizar su trabajo, los conjuntos de colores y de texturas. Y ha habido una gran evolución de la cocina, de los emplatados y, por lo tanto, de la fotografía culinaria. Entonces, bueno, trabajar esto es muy importante para que luego ellos analicen y desarrollen el impacto que tienen visualmente estas preparaciones. Sí, porque antes, a lo mejor voy a ser un poco bruto, pero antes se valoraba más que el plato estuviera bien lleno y ahora la cuestión, la presentación, que alguna vez te da pena hasta comértelo porque dices, oye, qué bonito. Voy a deshacerlo. Pues sí, que entra por la vista. Y, por ejemplo, esta foto vemos unos centros de mesa. También hemos hecho un curso sobre decoración de centros de mesa, originales, modernos, sobre… ¿La base de ese centro de mesa? Es una caja de huevos. Eso es lo que me estaba pareciendo, pero no estaba segura de… Es una base. Pues sí, entonces este curso consistió en centros de mesas actuales, pero también decoraciones florales, que también ha habido una evolución muy grande en el sector. Y la restauración es un conjunto de cosas, ¿no? Es el servicio, es la cocina, pero también es la decoración que influye mucho en las presentaciones. Ha sido realmente muy interesante. Hasta hemos visto las decoraciones florales japonesas, que es todo un arte de espacios y líneas. O sea, que dentro de la escuela se ven todas estas cosas. Sí, además, por ejemplo, en nuestro restaurante escuela, cada menú restaurante, cada vez que abrimos, no se repiten ni decoraciones ni platos. Esa es una clase práctica cada semana, ¿no? Cada semana. Para todos los detalles y todos los pequeños… Por cierto, hay que recordarlo que cada jueves tienen ustedes… Abren… porque además que vale la pena bastante. Yo nunca lo he probado, la verdad. Pues el que va repite, porque realmente… También he escuchado eso, que el que va repite. ¿Cómo se puede acceder? ¿Mandando un correo, llamando? ¿Cómo se reserva? Para reservar hay que llamar por teléfono al centro, el conserje toma nota de la reserva. También podemos añadirles para mandarles los e-mails de los menús semanales, que también a través de las páginas, la página de Facebook, de las redes sociales, lo colgamos semanalmente. Pero sí que el restaurante es pequeño, tiene un aforo máximo de 50 personas, para que también los alumnos puedan trabajar y aprender al mismo tiempo. Es una práctica real. Entonces, sí que conviene reservar, porque si no… Normalmente todos los jueves se llena. Abrimos todos los jueves y excepcionalmente algún martes hacemos jornadas gastronómicas especiales. Volviendo a la celebración del 50 aniversario, la próxima o la actividad más inminente es un encuentro con la Asociación de la Prensa la semana que viene, ¿no? Sí, el jueves que viene vamos a organizar una jornada para la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar. También está enmarcado dentro de nuestros programas de actividades. Y vamos a ofrecerles un menú de gustación elaborado y servido por nuestros alumnos. Pero también antes van a visitar nuestras instalaciones y les vamos a ofrecer unas charlas y una mesa redonda. En la charla vamos a contar con la presencia del periodista gastronómico Pepe Marín. Que lo tuvimos aquí la semana pasada. Y también vamos a hacer una mesa redonda en la que van a participar los periodistas, pero también algunos alumnos del centro. Y también contaremos con la Oficina de Turismo de San Roque, la Concejalía de Turismo. Y, si me permiten, agradecer sobre todo al promotor de este evento para que se pueda realizar y que también estará presente en la mesa redonda, el Club de Golf La Alcaidesa y su director, Juan Pablo Arriaga. También ofreceremos una cata de vino de la mano de Bodegas Collado, que también siempre colabora con la Escuela de Hostelería. ¿Cómo es esta relación entre la Escuela de Hostelería y las empresas de la zona? ¿Empresas donde se pueden hacer prácticas los alumnos o pueden colaborar como en este evento? ¿Cómo es la relación que se mantiene con el tejido empresarial del municipio y de la comarca? Pues, normalmente, estupendo. Nuestros alumnos, bueno, hacen las prácticas y, como ya hemos dicho, tienen un renombre y un prestigio en la escuela y cada vez son más solicitados, recibimos más demanda para que nuestros alumnos realicen las prácticas ahí. Sí que nos gustaría un poquito más de colaboración en otros entornos, pues, eso como espónsores o promotores de la escuela, participando y colaborando en nuestras actividades y, bueno, es lo que estamos intentando fomentar. Sí, en este sentido, están llevando a cabo allí, en el mismo centro, que antiguos alumnos que ahora trabajan en, por ejemplo, hace la semana pasada o hace dos semanas, fue un cocinero de un hotel. ¿Un hotel de Estepona, puede ser? Sí, un hotel de Estepona. Otra de las ideas que hemos tenido para celebrar este 50 aniversario es contar con la participación de antiguos alumnos. Hemos tenido un éxito muy grande de demanda para colaborar. Esto es como una sinergia entre nuestros alumnos y alumnos que hoy forman parte del sector y poder trabajar juntos. Esto es muy motivante. Sí que es cierto que, claro, como nuestro restaurante, nuestro menú degustación es los jueves, muchos trabajadores no pueden asistir y nos lo dicen con mucha pena. Pero sí que ya hemos tenido muchos que han pasado. Y este último, pues sí que ha sido diferente, ya que su hijo está estudiando en la escuela, terminando, y juntos colaboraron en la elaboración y el servicio de este menú degustación. Porque además vosotros entregáis una chaqueta, ¿no?, con el logo del 50 aniversario para conmemorar el paso. Recuerdo y agradecimiento, pues ese es el logo de nuestro 50 aniversario y a los participantes. Yo creo que este padre y este hijo representan lo que es la escuela de hostelería en estos 50 años. Yo creo que mejor estampa que ellos dos colaborando en las escuelas, yo creo que es lo más significativo, ¿no?, de estos 50 años. Sí, la verdad es que ha sido muy bonito, una trayectoria en que varias generaciones colaboran juntos. Y ya les digo, para los alumnos es un motivador esta colaboración de antiguos alumnos que hoy son jefes de cocina en el sector, en la comarca. ¿En qué porcentaje más o menos? Porque estamos hablando que tiene mucho prestigio, que las mismas empresas demandan a los alumnos para hacer prácticas. Luego, a la hora de la inserción laboral, ¿tienen ustedes más o menos alguna estadística de que a corto y medio plazo, claro? Solemos hacer anualmente, a final de curso, al principio del curso siguiente, estadísticas de ahora mismo, no podría decirle, porque también hubo un cambio muy grande durante los años de crisis. Ahora se está retomando, desde hace un par de años sí que se ha vuelto a una gran demanda de inserción laboral. El alumno, con una profesionalidad y una buena actitud, generalmente se queda trabajando en el verano, donde ha hecho las prácticas, y posteriormente suelen contratarlos, tenerlos en cuenta. De hecho, diría que casi diariamente recibo a empresas para contratación. Casi nos estamos convirtiendo en una oficina de… Que me parece una noticia excelente, ¿no, Pilar? Casi como una carta de presentación que les abre las puertas a los alumnos. Tiene que ser muy satisfactorio para el centro también, ¿no? Mucho, la verdad. Mucho trabajo, pero sí que es muy satisfactorio que cuenten con nosotros, tanto empresas de nueva apertura como empresas tradicionales de la comarca, que cuando necesitan contratar profesional, pues acuden a nosotros para que les ayudemos. Además, innovando, ¿no? Porque antes estábamos hablando, bueno, innovando desde la tradición más histórica, porque antes estábamos hablando incluso que están resucitando, aunque yo… El garum, el garum, esa salsa romana de pescado que se había perdido. Pero que cuéntanos un poco cómo se está recuperando esa idea de… Cómo se ha ocurrido esa idea de… Y, sobre todo, cómo se hace. Bueno, lo del garum es un curso que tenemos en proyección en el centro. Habíamos hablado, ¿no? Que hicimos un curso de fotografía culinaria, de decoración de mesas, también, que me olvidé antes de decirlo, de protocolo, que fue muy interesante, porque hicimos simulaciones, que luego hablaremos de cómo vamos a finalizar, ¿no? El acto de clausura, según los invitados que tengamos. Y, próximamente, ya está organizado un curso para el profesorado sobre el garum, que luego transmitirán, claro, a los alumnos. Entonces, van a venir de la universidad y cocineros que ya lo trabajan. Y, claro, está enmarcado dentro de nuestro municipio, ya que en Cartella y en Bailo Claudia se descubrieron antiguas… Factorías. Factorías, donde se producía… El garum es un condimento, condimento que se extrae del pescado fermentado. Que, además, era valiosísimo en su época, el garum era muy valioso. Sí, data de la época romana. Desde aquí, desde Cartella, se exportaba a Roma para las clases adineradas, para condimentar los alimentos. Y, bueno, a raíz de este descubrimiento se ha vuelto a crear y a ser resurgir. Increíble. Bueno, pues cuéntanos un poco de eso, de la cena de gala y del acto institucional de clausura. ¿Esto cómo… ¿Dónde lo van a celebrar? ¿Allí en el mismo centro? ¿Cómo va a ser? Sí, durante todo el año, eso estamos haciendo, muchas actividades, pero habrá, claro, un acto de clausura oficial. La fecha exacta aún no la tenemos, porque ya hemos cursado las invitaciones, pero, claro, queremos hacer un acto institucional y tenemos que contar con las agendas. Programamos que será para mediados del mes de mayo, porque además tenemos unos amplios jardines, que podríamos hacer un acto muy bonito en un servicio de cóctel fuera, por supuesto. Entonces, si me permite que acabamos de ver la imagen del rey don Juan Carlos, del rey emérito, cuando era príncipe que visitó las instalaciones. Entonces, hace tiempo hemos cursado una invitación a la Casa Real para pedirle y evocar esa continuidad de interés con la escuela. Sí que puedo decir que nos han contestado desde la Casa Real, agradeciéndonos la invitación y dándonos la enhorabuena, pero, bueno, dejando en el aire la confirmación de que puedan por cuestiones de agenda. Pero, bueno, yo aún tengo esperanza. No han dicho rotundamente que no. De todas formas, si confirman, me imagino que sería con pocos días de antelación. Claro, eso es lo que nos dicen, que, bueno, que nos lo confirmarían. Con razones de seguridad, simplemente. Pero que, claro, hay un protocolo muy grande y que nos lo confirmarían. Si no puede ser, pues hemos cursado invitación a la presidenta de la Junta de Andalucía, doña Susana Díaz, a la consejera de Educación, al delegado de Educación, por supuesto, al alcalde y a todo el ayuntamiento de San Roque, a su delegación de gobierno. Entonces, bueno, queda un poco en el aire porque poder organizarlo más. Queremos también darle unas invitaciones y transmitirlo a empresarios del sector, a empresas de la comarca, bueno, que participan de la economía y es un poco una sinergia entre todos. Yo creo que será una gran celebración a nivel comarcal. Ya, venga la Casa Real o no, venga mi hermano de la Casa Real o no. Todos los sectores públicos y privados estén representados en este evento. Pero antes, bueno, nos vamos a ir a publicidad y ya continuamos hablando de todo lo que antes de esa ceremonia de clausura, de ese acto institucional de clausura se va a dar, pero vamos a seguir después de la publicidad. Retomamos San Roque al día. Estamos hablando con Pilar González, que es la directora de la Escuela de Hostelería. Estamos conociendo cómo se están celebrando esos 50 años de vida, de historia de la Escuela de Hostelería. Nos contaba Pilar ese premio turístico hostelero que le otorgaron del campo de Gibraltar. Entre ellos, esta ORECA, esta asociación, que también formó parte o ayudó a esa mesa redonda que celebraron de la calidad y la atención al cliente. Sí, después de recibir este agarrardón de manos de la Asociación de Mandos Intermedios, queríamos agradecerles de una manera en que participasen también en algún evento. Entonces, la primera actividad que realizamos fue una mesa redonda en la escuela en la que participaron alumnos, antiguos alumnos, directores de empresas del sector. También colaboró la Oficina de Turismo de San Roque y las Concejalías de Educación y Turismo. Y, bueno, fue una jornada muy interesante. Tuvimos dentro de la mesa redonda también a un antiguo alumno, jefe de cocina. Y también participó la Federación de Empresarios, ORECA, que estas Navidades ha editado un artículo en su revista sobre el 50 aniversario, con muchas fotografías y al que le agradecemos mucho esta colaboración. Comentado, mira, ahí estamos viendo imágenes de la entrega de ese premio turístico hostelero, que tenía lugar en septiembre del año pasado. Hay mucha relación, ¿no?, de la escuela con las Concejalías de Turismo y de Educación de San Roque, ¿no? Trabajáis muy unidos y con mucha colaboración, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos de esta colaboración y del interés que tienen por la escuela, tanto en educación como formando parte de desarrollo económico y turístico de la comarca. De la comarca, ¿no? El alcalde, yo lo he escuchado decir una vez, yo me imagino que esta idea, como idea, pero luego a ponerla en práctica es un poco difícil, que lo que le gustaría era que se trajeran la escuela de hostelería al casco, vamos, que dejaran la ubicación, eso no puede ser muy difícil. No ha podido ser. La verdad es que hace años se habló de este cambio, cuando íbamos a hacer la renovación de todas las instalaciones de la escuela de hostelería, se habló de eso de que pasas al casco urbano, pero bueno, no ha sido posible y para nosotros hubiera sido una mucho mejor ubicación y más centrados, ¿no? Más incluidos, ¿no? Dentro del municipio, sí. Del municipio. Bien, hablando de eso, de las obras, ¿cómo fueron las obras? ¿Las obras fueron largas? ¿Complicadas? Sí, muy largas, ya casi no nos acordamos, hace como cuatro o cinco años. Bueno, fue un momento complicado mientras duraron, porque las obras siempre se alargan, pero bueno, a la larga sí que estamos contentos del cambio, estaban muy obsoletas y ha habido una remodelación completa de lo que son las cocinas, los talleres, los talleres, la cafetería y el restaurante. Y la residencia también creo que hubo obras. Sí, también en la residencia escolar o también muchas remodelación. Es uno de los 50, 40 años. Las instalaciones necesitan modernizarse y más unas instalaciones como son cocina, cafetería, eso necesitaría… Un uso continuo, con tantísimos alumnos que pasan diariamente, pues sí que se necesita. Se necesita. Yo me imagino que todos los centros, además, que siempre hay alguna demanda. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría que creen que sería… ¿Qué es imprescindible hacer para mejorar allí en el centro? Muchas cosas. Bueno, eso habla con cualquier director de otra cosa. La verdad es que no paramos de pedirlas tanto al ayuntamiento como a las empresas, con la colaboración. Claro, hay que pedir para… Para avanzar hay que pedir. Pues lo primero, una ayuda para el mantenimiento. No tenemos personal de mantenimiento, entonces es un coste muy grande. Se cuenta que pasan por 200 alumnos anualmente por la escuela. Tenemos muchísima maquinaria, las cosas se estropean, hay que arreglarlas. Eso por una parte. Otra parte, el aparcamiento. Estamos en un sitio donde es de difícil acceso y para aparcar. Son muchos alumnos que ya casi todos tienen coche y estamos muy cerca de la autovía. Es un problema lo del aparcamiento, ¿no? Sí, la verdad es un problema, sobre todo cuando tenemos eventos, viene, abrimos el restaurante. Se complica. Y luego, pues una pena que no tengamos un jardinero. Tenemos unos jardines estupendos, con vistas a la bahía, donde podríamos hacer muchas actividades relacionadas con la cocina y el servicio, pero carecemos de jardinero. Y también lo entraría también dentro del mantenimiento, me imagino, ¿no? Sí, pero bueno, que es a nuestro coste y claro, nosotros tenemos que priorizar y se prioriza en las prácticas del alumno que en otro tipo de inversiones. Bueno, pues quedan ahí expuestas esas demandas de mantenimiento, incluidos jardinería y el aparcamiento que se complica mucho cuando especialmente tenéis eventos, ¿no? Claro. Pero en este caso el ayuntamiento no… porque creo recordar que el ayuntamiento tiene la competencia en los… En los colegios, no en los institutos, por supuesto, que si nos ayuda y de hecho ya muchas veces nos ha ayudado en jardinería y en otras cosas, lo hace por propia voluntad, no porque tenga esa obligación. Hablamos antes de ese acto institucional de clausura que, por lo que nos ha contado, va a intentar tener una relevancia especial con personalidades que están invitadas, pero antes va a haber una cena de gala con antiguos alumnos, ¿no? Sí. Esto va a ser más íntimo y más… me imagino que más… bueno, especial van a ser las dos, pero esto va a ser mucho más especial, ¿no? Sí. La pena es que no pueda hoy confirmar y anunciarlo con fecha y lugar de celebración. Estamos trabajando en ello. Queremos que llegue al alcance de, bueno, tantas promociones que han pasado por la escuela, esos alumnos se enteren y puedan acudir. La fecha también es difícil porque, bueno, en el sector de la hostelería, en temporada alta, pues es complicado que puedan venir y también el lugar. Somos muchos opinando y yo quiero un consenso para elegir el lugar más idóneo de esta celebración y, aunque tenemos ya varias cosas en mente, aún no puedo anunciar. Ya muchos antiguos alumnos están llamando a la escuela porque habíamos hecho, bueno, un anuncio a través de nuestra página de Facebook de que íbamos a realizar eso y está teniendo un gran éxito. O sea, que yo supongo que el día que ya lo lancemos acudirán muchos antiguos alumnos, profesores y personal que ha trabajado en la escuela durante estos 50 años. Muy bien. Dentro de personas que han pasado por la escuela, incluso algunos que son alumnos, han obtenido premios de renombre. Yo recuerdo que hubo uno que era de unos cocineros vascos. Tenemos aquí el cordón bleu, Spain Skill. Yo no sé si se corresponderán con eso, que era, que hacían, que era, bueno, que lo han contratado incluso en, es que no me acuerdo. Estamos hablando de Adrián Calvén, ¿de puede ser? Varias cosas, porque tanto que los dos han sido. A ver, a ti la de. Entonces, bueno, si empezamos por cordón bleu, por ejemplo, cordón bleu es una escuela de gran prestigio internacional que está en Madrid y ha sacado un concurso, esta es la quinta edición este año, que se llama Promesas de Alta Cocina. Hemos participado desde el primer año y desde luego agradecer a Multimedia, que todos los años nos ha dado una gran repercusión y promoción y ayuda al alumno que ha participado. Entonces, en la primera edición, que fue hace cinco años, participó un alumno que se llamaba Víctor Ayoso y llegamos en esa primera edición a obtener el segundo puesto. Llegamos a la final y en la segunda posición y ya ahí, en la segunda puesto, pues el premio al alumno fue cursar unos estudios en cordón bleu, en Madrid. Todos estos años hemos seguido participando, siempre hemos pasado a la semifinal. La segunda edición, alumno Paco Martín, que también se ha cubierto desde aquí con su apoyo. El tercer año fueron dos alumnos, Álvaro Lamas y María Dolores Aguilera. Y el año pasado, en la cuarta edición, fue Adrián Calvente, que además es un sanroqueño. Exactamente, sanroqueño de Torre Guayarra, además. Sí, sí, lo recuerdo. Sí, y bueno, pasó a la semifinal, pero no a la final, y le obtuvimos una beca para trabajar en el País Vasco. Ah, ese chico. En Bilbao. ¿Y este año ya se está preparando la participación? Sí, y este año ya estamos. Ya hemos pasado la primera fase, nuestro alumno ha pasado, ahora es la semifinal, que empieza mañana. Ah, bueno, mucha suerte. Le recuerdo que en la semifinal es que el alumno sube un vídeo, una grabación de una receta. La escuela pone una serie de condiciones, materias primas que tienen que emplear, técnicas culinarias. El alumno elabora y crea esa receta. Y ahora se subirá a la página de Facebook de Cordon Bleu. Y hay un jurado que va a seleccionar entre los 50 de la semifinal a 10 que irán a la final de Madrid. Y nuestro apoyo también lo podemos hacer a través de esta página votando me gusta. A nuestro alumno, Antonio Manuel González. Antonio Manuel González. Vale. Por si tenemos un huequecito, entramos un momento y le damos al me gusta a la receta, que se va a colgar mañana. Sí, yo creo que a partir de mañana ya estará abierto para que el público pueda votar. Y Spain Skills, en qué… no había escuchado yo nunca. ¿Es otro concurso o qué consiste? Sí. Este concurso es un concurso de formación profesional. Es un concurso en el que… Este es Manuel González. Este es Manuel González, ¿no? Sí, Manuel González. Que Natalia está pendiente ahí de pincharnos las imágenes. Pues a partir de mañana se le podrá votar. Pues, como estábamos diciendo, Spain Skills es un concurso a nivel… primero, a nivel autonómico. El año pasado fue Andalucía Skills. Es un concurso a nivel de todas las escuelas de formación profesional, en el que participan todas las ramas. El año pasado concursamos y el alumno Víctor Meléndez quedó en primer lugar, en la final, a nivel andaluz. Muy bien. Los finalistas van al concurso de Spain Skills, a nivel nacional, a Madrid. Los seleccionados de esta final, en que participan, claro, todas las autonomías españolas, van a otra final europea el año siguiente y a una mundial. O sea, que es escalonado, ¿no? Es escalonado, sí. Y, bueno, este año este alumno, Víctor Meléndez, irá próximamente, esta final en Madrid es a principios del mes de marzo. Y, por lo que decía, que también le sonaba de alguna beca, pues este verano lo seleccionamos para las becas Eurotoques. Es una beca muy prestigiosa, que participan los mejores cocineros españoles y en esta asociación. Y estuvo, pues, haciendo prácticas con Berasategui en verano, pero luego fue contratado también para uno de los restaurantes de Berasategui. A mí se me ha ocurrido una pregunta, no la habíamos hablado, preguntarle qué opinión le merece el auge que tiene ahora mismo actualmente los concursos de cocina en televisión. No sé si favorece a la profesión, favorece al sector o vende una imagen irreal. Pilar, ¿qué le parece? Tiene un poco de las dos cosas. Por un lado, sí que es cierto que ha llevado la cocina a tener un prestigio como formación profesional y como destreza. Pero también tiene la parte negativa de que parece que no hay que estudiar, que no hay que prepararse. Entonces, bueno, se barajan esas dos cosas. Es mucho espectáculo cuando, para ser un buen profesional, hay que trabajar muy duro, muchas horas, dedicarle muchas horas. Sí, como para ser un buen profesional en cualquier campo hay que hacerlo así. Es que el problema que tienen los concursos de esto es lo que está diciendo. Sí, que parece que es muy fácil y que cualquiera puede. Y, bueno, en general, ¿qué opinión tiene usted sobre el sector, el nivel del sector en España? Uno muchas veces a lo mejor se queja, pero luego cuando viaja afuera se da cuenta de que aquí hay unos profesionales muchísimo mejor de lo que a lo mejor la percepción que tiene uno aquí. ¿Qué percepción tiene usted en cuanto a formación en general? No estamos hablando de los alumnos de ustedes porque, al fin y al cabo, están en el sector de la hostelería como está en España. Yo creo que es muy bien que, justamente, que siempre vemos los defectos y no las virtudes y que, bueno, podemos tener, ocupar un buen puesto en relación a Europa o a nivel mundial. Sí que es cierto que allí donde las empresas no contratan profesionales sí que se nota. La atención al cliente, la calidad del producto conlleva unos buenos profesionales. Por eso también me gustaría enmarcar la formación dentro del turismo y dentro de la economía de cada comunidad y darles y apoyar a esta formación porque realmente es la que va a proporcionar un desarrollo económico de la zona. Aquí, por ejemplo, en esta zona tenemos unos parajes maravillosos, una oferta turística estupenda de ocio, playas, dos parques naturales, el parque de los arconocales, el parque del estrecho. Tenemos una oferta hotelera muy variada, cadenas hoteleras, hoteles de paso urbanos, pequeños, grandes, para todo tipo de clientes y muchas ofertas. ¿Qué papel va a jugar la escuela dentro de ese desarrollo de economía, de turismo? ¿Qué papel puede jugar o ya está jugando la escuela de hotelería? Pues claro que está jugando dentro de ese desarrollo. El turista, el cliente, es cada vez más exigente. El cliente sabe lo que quiere y hay que satisfacerlo. Y las expectativas son muy grandes y para conocerlas hay que tener buenos profesionales que sepan que quiere cada cliente. Hay segmentaciones que tenemos que saber que un adolescente de 18 años no tiene las mismas expectativas cuando va a una empresa a consumir o en su ocio como cliente que una persona de 50 años o de 30. Que hay muchas diferencias según las nacionalidades, según infinidad de cosas. Entonces, tenemos que conocer, estar formados para atender a este público exigente en servicio y en calidad de productos que se les ofrece. Y la economía es una sinergia entre todos los sectores y efecto multiplicador, que no solo es el restaurante. El turista va al restaurante, pero luego va a ir de compras, va a coger los medios de transporte, va a ir al hotel. O sea, que todos tenemos que funcionar en conjunto mejorando este desarrollo turístico y, por lo tanto, económico. Me gustaría, volviendo al tema de la formación, el nivel de formación, me imagino que pasará como en… Yo creo que la gran asignatura pendiente en España son los idiomas, ¿no? Sí. Lo digo, además, una profesora de idioma. ¿Y enlazado con usted, que es profesora de… La verdad es que es una pena que últimamente no podemos participar en programas europeos ni en becas europeas porque ya exigen un nivel de idioma. Un B1, un B2 ya es obligatorio para cualquier… Para acceder a cualquier tipo de… Incluso para las ofertas de trabajo ahora ya se especifica, nivel de inglés o nivel de otros idiomas. Entonces, tenemos que seguir luchando por que la gente vea la importancia de aprender los idiomas. Tenemos un turismo que hay que atenderlo. Perdón, perdón, somos conscientes de la importancia, pero no ponemos los instrumentos. La verdad es que sí, que llevamos muchos años intentando que esto mejore y las cosas siguen igual. Antes, en la oferta turística de la zona, por quedarnos aquí en la comarca, tenemos siete clubs de golf, con nueve campos de golf, donde viene gente de todo el mundo para disfrutar, club de polo, mucha gente europea, americana, que es una pena que no podamos atenderles mejor. Ustedes tienen, digo, bueno, ustedes, sus alumnos tienen la ventaja de que tienen aquí mismo también en la escuela de idiomas. Me imagino que les empujarán a que se apunten, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, muchos alumnos están empezando. Y bueno, como profesora, para mí es una satisfacción que, habiéndoles dado clase de francés, al año siguiente me digan que están matriculados en la escuela de idiomas, en francés, en inglés. Pues sí. Que es muy necesario. ¿Cómo colaboran las instituciones, tanto públicas como privadas del entorno, con la escuela para ayudar a que se incorporen a esas sinergias, para que todo funcione y todo mejore? ¿Qué apoyo tienen de esas instituciones? Sí. En general, la repercusión es muy buena. Ahora recuerdo, por ejemplo, con subdelegación de gobierno del campo de Gibraltar, pues hacemos muchas actividades. Recientemente hemos hecho una que también hemos enmarcado dentro de nuestro 50 aniversario, que es la participación en un curso que dio la Alianza de Civilizaciones de la ONU. Fue en Algeciras con un curso abierto a muchas nacionalidades y nos dieron una beca para que dos alumnos participasen en ese curso. Y además nosotros hicimos las elaboraciones y el servicio del Coffee Break, que se sirvió todas las tardes. El subdelegado del Gobierno de la Junta tiene relación bastante interesante con la Escuela de la Universidad, ¿no? Sí, la verdad es que nos apoya mucho, pero también… Le tiene muchísimo cariño porque ha sido docente allí, ¿no? Sí. Ha trabajado en la escuela, entonces, bueno, él también es de San Roque y, bueno, tiene un contacto mucho más estrecho con nosotros, como también el nuevo asesor técnico de Educación, que también fue el antiguo director de nuestra escuela y todo nuestro apoyo, claro, para cuando pedimos algo. Pero, bueno, más allá de la subdelegación de Gobierno, por ejemplo, contamos también con otras instituciones que nos ayudan continuamente. Cuando ya he hecho el Centro de Profesorado de San Roque, la Cámara de Comercio, también hacemos el CADE de San Roque, pues nos hace muchos talleres y trabajamos conjuntamente con nuestros alumnos. Infinidad de… La actividad y la vida. El consorcio de vinos de Jerez, por ejemplo, también nos hace cursos para los alumnos, excursiones. Este año, como todos los años, pero, bueno, más en esta celebración, pues tenemos muchas visitas, pues a las salinas, a algas, setas… Es que son infinidades de… Claro, bodegas, hoteles que los alumnos pueden visitar y que… También he leído un curso de talla de verduras y frutas por un especialista de la comarca, o sea, es que hay infinidad de ramas donde poder hacer talleres especialistas. Claro, claro, que es un conjunto, no solo es cocina, servicios, sino que hay toda una gama de cosas. De cosas y luego, bueno, trabajamos eso con el ayuntamiento de San Roque, pero también hacemos colaboraciones con el ayuntamiento de La Línea y de Algeciras. Es solo local, sino comarcal. Una escuela de… Y están aprovechando, me imagino, que este año y todo el salir en los medios para lo que estaba apuntando antes, ¿no? Para intentar conseguir que las empresas se impliquen más allá de vamos a darle práctica a los chavales. Claro, para nosotros es muy importante contar con el apoyo y la difusión de los medios de comunicación y, de hecho, están respondiendo muy bien a toda la difusión de todas nuestras actividades. Y promocionarnos también es acercarnos un poco a que la sociedad y las empresas nos conozcan y nos puedan apoyar y ayudar un poco más. ¿Y cómo se podría materializar esa ayuda? Lo digo, por si hay algún empresario que a lo mejor le está escuchando. Bueno, pues queremos lanzar como una idea ya para que se consolide y es que el restaurante Escuela, que abrimos los jueves al público, pues cada semana pueda ser patrocinado por una empresa. Que no solo monetariamente, sino que nos facilite las materias primas de las elaboraciones que vamos a realizar a cambio, gracias y a través de los medios de comunicación, pues también hacerle promoción a esa empresa. Nosotros, el restaurante, es una fuente de ingresos para la escuela. Desgraciadamente, cada año es más pequeño la aportación económica de la Junta y tenemos que autofinanciarnos. Y necesitamos esta ayuda porque nosotros la reinvertimos o bien en maquinaria, en mejorar las instalaciones, pero también en las materias primas para las elaboraciones diarias en las prácticas de los alumnos. Entonces, una manera sería hacer como de sponsor en los restaurantes, pues las aportaciones podían ser de darnos maquinaria que ya no utilicen, pero que esté en uso, de facilitarnos excursiones para nuestros alumnos, charlas… Se puede hacer de mil maneras, de mil maneras, ese apoyo y ese patrocinio. Y no solo de empresas de la hostelería, también de proveedores de otras empresas de la comarca que también, bueno, por esta sinergia se pueden favorecer del desarrollo. Bueno, pues nos quedamos con esa petición de Pilar González, directora de la Escuela de Hostelería, de toda aquella empresa que pueda aportar, ayudar o promocionar a la Escuela de Hostelería, que siempre hay una devolución de ese apoyo, promoción a través de los medios de comunicación y de otras muchas maneras. Gracias. Le felicitamos por el 50 aniversario, que todo lo que nos ha contado de todos los actos, todas las actividades, todas las mesas redondas, pues que es un trabajazo a celebrar estos 50 años y que veremos los próximos 50, seguramente. Y agradecerle su participación en San Roca al Día. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Pilar. Y también muchísimas gracias a Julio Ruiz, como cada semana. Y a ustedes les esperamos la semana que viene. Gracias. Gracias.